Y por ahí ya se están preparando las chicas corristas para hacer Y aquí tenemos a las chicas, señoritas, esta belleza solamente Tenemos más ruedas por aquí pasando por este destino Y por aquí va pasando junto a nosotros este hermoso carro Y en la famosa, la famosa El famoso cartel taurino siempre espectacular aquí en Charlottetown, Jalisco Siempre con carteles espectaculares Algo que está perro, porque toda la gente le cae de emoción Se mueve a morir, como no puede ser, como no puede ser, como no puede ser Yo ponerte yendo, yo morada, lo bajes a te oye, que te invitará Todo se te mueve con mucha emoción, que no le gusta el paso, lo siento, perdón Y otra vez Tengo sentido sensación, así, en tu seguridad, así, en tu seguridad Que sí, 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 amé, que sí, 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 amé, que sí, 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 amé Desde el abolato vengo, dicen que nací en el rote Me dicen que soy arriero, porque me quito y se para Sin lanzamiento en sombreros ya me la...